Cuando ya llegamos a Uyuni, el van hizo todo el recorrido, ahora estamos pisando las banderas del proyecto, lo evidente del proyecto Uyuni, junto con la bandera de Francia. El van logró su cometido en el tiempo estipulado, con muchas dificultades, frío, calor, pero al final se mette el 만�ưới de las banderas que están reciguiendo de la banda de Francia. Hay que estaría en la banda de Francia. Ya que todo el contened desde el último juego. Así que lo tomando, mi nombre es el destino. ¿Vocidad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal!